Hola, 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 chavitos, espero que no me estén extrañando demasiado, ya volví como les había prometido para comenzar las noticias ñoñas de esta semana, hoy estoy haciendo las noticias ñoñas en viernes porque me dio flojerita hacerlo ayer, para ser honestos la verdad, pero bueno, tenemos algunas noticias que yo siento que es algo bueno que lo esté haciendo hoy en viernes porque tenemos unas notitas pues que no estaban disponibles para nosotros. El día de ayer, entonces si les parece bien vamos a comenzar con las noticias ñoñas después de esta introducción. Yeah chavitos, ya estamos aquí en Giant Metal Roboto en noticias ñoñas y bueno, justamente por lo que me alegro de estar grabando estas noticias ñoñas en viernes es porque acaba de salir una noticia que me parece muy genial y es que Henry Cavill está en pláticas para protagonizar Highlander. Here we are, forced to be king, we are the princess of the universe. Exactamente, Highlander regresa con Henry Cavill lo cual suena bastante genial y bueno, se dice que estará dirigida por Chad Stahelsky de John Wick. Se está preparando una nueva versión de Highlander en Lionsgate, protagonizada por Henry Cavill y el director de John Wick, Chad Stahelsky. ¿Quién dirigirá la película? Esta noticia llega a través del propio Cavill quien confirmó la noticia hoy en Instagram con una foto de una historia de Deadline sobre la noticia. Según un informe de Deadline, la película será un reinicio de la popular película de aventuras de acción y fantasía de la década de 1980 con el mismo nombre. Hoy tenemos una noticia muy importante en la publicación de Instagram de Cavill, soy fan de Highlander desde que eran muchachos, desde las películas de los ochentas. Quinn untó la gloria hasta el programa de televisión con un actor que me se pareció mucho a uno de mis hermanos. No ser tímido con las espadas y teniendo un director tan talentoso como Chad Stahelsky a la cabeza, esta es una oportunidad como ninguna otra. Cavill dijo que él y el equipo están trabajando para hacer esta película una aventura que yo y con suerte todos ustedes nunca olvidaré. Su publicación de Instagram también incluye una foto de lo que parece ser un cuchillo, algunos libros de historia y más. Cavill dijo que este proyecto lo ha llevado a sumergirse en su propia herencia escocesa que también funciona como investigación para la película. Que hagan lo que les dé la gana mientras la película tenga música de Quinn, sí o no banda, sí o no. Ilania Mejía Oropesa acaba de dar follow a la página, muchas muchas gracias. María Quispe Jara, Andreina Urguiles también. Uy, el mestrazo Arturo Ramírez R.Jar le dio like al stream. Muchas, muchas, muchas gracias, pues esto suena bastante interesante y ojalá mantengan la música de Quinn y no hagan un remix baboso como el que le hicieron a Mortal Kombat, porque ese remix se estuvo bien gacho. Pero bueno, lo que aconteció, lo más importante que ha sucedido en esta semana es justamente una noticia que ya se veía venir, bueno, para muchas personas que era darle más privilegios o más poder en Lucasfilm a la figura de Dave Filoni. En el día de ayer y antier estalló, hubo un revuelo en Twitter con la noticia de que se le había dado una promoción a Dave Filoni, pero resulta que esta promoción se le había dado a Dave Filoni desde hace meses y simplemente la gente apenas se dio cuenta. Internet se emocionó mucho cuando el sitio web de Lucasfilm actualizó el título de Star Wars The Clone Wars y Dave Filoni en The Mandalorian a director creativo ejecutivo del estudio, pero resulta que ha estado en el papel durante bastante tiempo y solo tomó hasta ahora para que el sitio web reflejara esto. Como se mencionó anteriormente, Internet asumió que el cambio de título de Filoni era una promoción reciente y comenzó a celebrar lo que esto significaba para esta galaxia muy muy lejana, ya que Filoni es el favorito de los fanáticos de Star Wars. Dave se ha desempeñado como productor ejecutivo, director creativo, ejecutivo en Lucasfilm durante bastante tiempo, dijo un portavoz de Lucasfilm. Simplemente actualizado en otro sitio web, nada ha cambiado en sus proyectos actuales y futuros, está más ocupado que nunca en una galaxia muy muy lejana. Bueno, sea una promoción reciente o antigua, lo importante es que Dave Filoni se está moviendo en la jerarquía de Lucasfilm y esto no puede ser sino una noticia muy 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 buena. Dave Filoni realmente para mí es uno de los grandes que se encuentra en estos momentos en Lucasfilm, él sabe lo que está haciendo, él sabe lo que lo que necesita tener una historia de Star Wars y por eso es muy genial que esté como productor ejecutivo, director creativo, ejecutivo en Lucasfilm. Es muy muy padre. En otras noticias vamos a hablar de Twitch porque resulta que Twitch presenta una nueva regla de jacuzzis para apaciguar a los anunciantes. Twitch ha anunciado una nueva categoría, piscinas, jacuzzis y playas, en respuesta a los anunciantes que, según los informes, han expresado su inquietud por las transmisiones en la plataforma que presentan emisoras en jacuzzis. Entonces, con suerte, la nueva categoría hará que sea más fácil para las marcas optar por entrar o salir de esta categoría en función de si se alinea con sus audiencias objetivo. Según una nueva publicación del blog, el tiempo que garantiza que los streamings aún puedan publicar el trabajo que están orgullosos de realizar. El sitio reconoce... Mónica Martínez me dice, cámbiate a TikTok, ahí está toda la banda. Mónica Martínez me dice, el sitio reconoce la confusión que rodea las corrientes de los jacuzzis, un subconjunto cada vez mayor de transmisiones en Twitch que consistan en personas que transmiten mientras están en una bañera de idomasaje o una mini piscina en una publicación del blog. Pues es gente que precisamente utilizan o toman parte de sus cuerpos, se ponen en trajes de baño y se ponen a platicar y obviamente por el morbo la gente va a ver estas transmisiones de Twitch. Digo, no está mal, está muy bien, cada quien puede hacer lo que le dé la gana y si Twitch lo permite, pues está muy bien. Pero igual que como me comenta Mónica Martínez con el TikTok, yo estoy bien como estoy, yo estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo y pues no necesito tener tampoco hordas de seguidores o a muchas personas viéndome para estar feliz y para seguir haciendo lo que yo hago. Bueno, a los streamers siempre se les ha permitido aparecer en trajes de baño según el blog, siempre que usar trajes de baño sea contextualmente apropiado, es decir, en una playa, en un jacuzzi o en una piscina. El blog menciona que la desnudez o el contenido sexualmente explícito en el sitio define como pornografía actos sexuales y servicios sexuales, es lo que no está permitido. Bueno, ya saben, todos o más bien muchas personas están tomando justamente la plataforma de Twitch para generar algún ingreso, dinerito y seguidores. Y bueno, bien por ellos, ahora lo único que está haciendo Twitch es justamente darle a los patrocinadores, que son las marcas que se anuncian dentro de la plataforma de Twitch, la opción de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que mis anuncios estén en anuncios de playa porque es fuchi, ¿no? Y vamos a otra noticia, resulta que Dwayne Johnson la misma... Gracias. Gracias.